Dibuja un óvalo y agrégale esta forma en un ladito y esta en el otro. Y es el boceto perfecto para dibujar un tiburón. Aquí va una aleta, otra aleta y otra más. Vamos a dibujar también las de la cola y dos pequeñas aquí. Estas dos curvas junto con los dientes para lograr su bella sonrisa. Un ojito y lo pasaremos a limpio. Si oscureces con el lápiz algunas regiones de su cuerpo se verá más pro. Tras estas aberturas branquiales, oscurece el ojito y parte de su boca. Y por último agrega el agujerito nasal. A mí me quedó así, ahora es tu turno. Y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration. ¡Gracias! ¡Gracias!